He estado incitando a realizar actos de violencia, es una persona que allí tenemos ya la investigación clandestinamente, vende bebidas embriagantes cuando hay juegos, y eso no lo podemos permitir. ¿Y por qué no lo actuaron antes? Pues porque no conocíamos ahora. Si ya lo tenían detectado. A ver, Teresita, estoy diciendo que ahorita hemos detectado esa situación. A ver, si me dicen cada quien, y con mucho gusto les contesto. Bueno, estoy ahorita con Teresita y luego me encomiendo allí. Que por qué no, el hecho es que ahorita tenemos esa información, y eso es lo que estamos trabajando, y eso es lo que explica el fondo, en parte el fondo de esta inconformidad. Hay otros integrantes de la liga que nos dicen que está el propio presidente de la liga, otro vocal de la liga nos dicen, estamos dispuestos a irnos a jugar a la deportiva Vázquez Nieto de la Hierbabuena. Ahora sí, compañero, a sus órdenes. Sí, que por qué no actuaron antes de que se les viniera. Ah, bueno, bueno, ya le comento, le comento que ahorita estamos en esa tesitura. Yo no quisiera ver hacia atrás, yo quiero ver hacia adelante. Queremos dar... Pero ustedes ya sabían, sí. No, no, no sabíamos, porque si hubiéramos sabido, pues a lo mejor sí lo hubiéramos... Pero otorgaron los permisos para construcción y... Porque así como si usted fuera dueña de un terreno y va y me pide... Pero previendo el conflicto social... A ver, por eso le digo, o sea, nosotros tuvimos previo a esto, a que pusieran la malla, les estoy comunicando, a lo mejor igual no me expresé, pero ya habíamos tenido nosotros reuniones con ellos y les habíamos dado a conocer a los de la liga, con la delegada, con otras personas, y... pero ellos, bueno, pues la verdad las cosas es que no... no... no sé qué ha pasado en ese sentido, pero nosotros les dimos esas opciones desde antes. ¿Hace cuánto? ¿Hace más de la mañana van y cerca? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué? Porque yo no puedo... ¿Por qué? Pues eso lo decidieron ellos. ¿Quiénes ellos? Pues ya les estoy diciendo. Los de la empresa. Los de la empresa. Llevan 40 policías. A ver, ¿no está molesto? Sí, sí. Pues bueno, ok. Yo creo que molesta a la sociedad. Bueno, 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 miren, nosotros... No, a mí no me molesta. Nosotros estamos trabajando por el bien de la... porque ahí va a haber desarrollo, porque va a haber empleos que se les han ofrecido. También, este, tengo entendido que la empresa les ha dicho a los colonos que... que serán tomados en cuenta para... para hacer esas contrataciones, etcétera. ¿Desde cuándo el municipio tuvo acercamientos con la gente para informarle sobre esta situación? Bueno, no tengo una fecha exacta, pero desde antes nosotros hablamos con ellos. ¿Y cuál fue la respuesta en ese momento? La respuesta de ellos fue que unos escucharon, otros no quisieron escuchar y esa es la situación. Para Cristian, ¿cuántos policías participaron primero en el operativo de las 3 de la mañana? ¡No, no, no, no! ¿No, no, no? ¡ usan Seattle o la semana! Gracias.